Confiar nos hace crecer y bueno, confiar que a pesar del viento podemos estar en la calle, como el Papa Francisco lo dice, para dar testimonio a nuestra fe. ¿Qué es lo que se le pide hoy a la Virgen? Sobre todo eso, que podamos aportar el valor de la confianza para poder reconstruir el tejido social que nuestro país necesita. Habla de reconstruir el tejido social, ¿qué es lo que perciben ustedes en las distintas familias? No, es lo que percibimos de todo. Primero, la famosa grieta que viene hace tiempo. Segundo, todo el daño que provocó la pandemia, con lo que significó el aislamiento, el distanciamiento. Y tercero, las demás circunstancias que tienen que ver con la crisis económica y con otras dificultades que hay en el país, de todo tipo, crisis de valores también. Por eso decimos que el tejido está dañado por muchos aspectos y en muchos lados, y como tal se reconstruye así en los vínculos primarios. Es en la relación tú a tú de cada persona la que nos va a permitir volver a reencontrarnos como hermanos, como parte de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad. Paz para todas las familias, para Comodoro, para la nación, que la necesitamos. Unidad, como la que vemos acá, de los barrios, salimos desde Saavedra. Estamos los vecinos de Saavedra, Providencia, 80 viviendas, la zona del Roque González. Y bueno, y como ves con nuestros hijos y familias, aunque nos tocó un tiempo medio feo, pero no importa, porque la fe es re fuerte. Paz para todos, que encontremos en la sociedad paz y tranquilidad, que no haya tanta violencia. Eso se le pide a la Virgen hoy. Un día bastante feo con el viento, pero sin embargo han venido a caminar con la Virgen. La fe puede mucho más, si se merece más que esto. Pedir por los enfermos, por los presos y por toda aquella gente que necesita la fe, que es lo más importante al poder vivir. Y bueno, dar gracias que estamos en un país libre, que podemos expresar nuestra religiosidad. Y bueno, pedir por todo Comodoro. Y bueno, dar gracias siempre a Dios.